Todo oscura, uno de todas formas de traer pañuelos por si se queda algo de luz. Lo único es que obviamente para que este juego salga bien, si hay luz, vos tenéis que tener los ojos cerrados, si no es una tontería y no os vaya a divertir, ¿vale? Vamos a empezar con la mitad del campo, para que sea más fácil y solo uno se la va a quedar y luego iré incluyendo variantes, ¿vale? Cuando el que se la queda pida ayuda, los demás tenéis que hacer así. Y ahí mediante los sonidos tiene que pillar a alguien. Obviamente en el momento en el que empiece el juego, donde usted está, me da igual que estés tumbado, que estés sentado, que estés de pie o que estés como quieras, pero no te puedes mover de ahí, ¿vale? Así que si te pillan, te pillan, no puedes estar en plan, me voy, porque el que tiene el ojos cerrado no te ve, ¿vale? Así que, Ale, guapo, por haberme pegado la patada. Pero al asesino no lo pongo, ¿vale? ¿Por qué van a asesinar? No, si te pillan. A ver, si os pillan, se cambia de rojo. Si yo tengo esto así, te pillo aquí, está la cara tuja. Pero vale la pena, tía, tienes que adelantarse ahí. Esa es una variable. Ustedes dejan al asesino con pañuelo que va a repartir pata por todos lados. Pero al asesino no es por gusto. ¡No! ¡Es fran! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡No! No, 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 no. Aplausos Aplausos ¡Pensión! 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 ¡Ayuda! Aplausos A ver chicos, la primera no se Western ¿A qué va a entrar? Chicos Todos los de los, gracias. A Tribe de los 19 en el joven ¡Ayuda! ¡Ya! 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 ¡Cambiar a qué sitio! ¡Ojos cerrados y no podemos ver! ¡Aplausos! ¡Ayuda! ¡Pero no me va a ir! ¡No, no se están moviendo! ¡Entonces eres tú! ¡Ayuda! ¡Tío, qué lejos estoy! ¡Ay, me voy a pegar! ¡Ayuda! ¡Pero aplaudito! ¡No, escucha! ¡Me he hecho el hijo! ¡Yo le estoy! ¡Gol! 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 ¡Chicos, cerran los de los gol! ¡Chami! ¡No se está impuesto ese que está ahí aquí! ¿Qué están ahí de acá? ¿Cómo los pillan ahora? ¡Ayuda! 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 ¡Qué era! ¡Ja, ja! ¡Nate! ¡Qué bien! ¡Venga, Vito! ¡A ver, la gente! ¡Pero yo no me puedo mover, ¿no? ¡No! ¿Estás segura de eso? ¡Sí! ¡El que te puede mover, Marco Pol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me suena a doler algo de eso! ¡Sí! ¡Pero una cosa, Valencia, tío! ¡Tienes! ¡Movernos de sitio! ¡Una cosa! ¡Están todos con los ojos abiertos, tío! ¡Ya! ¡Pero que ya! ¡Cuando uno ha dicho dos! ¡Cuando viste antes de cama, tío! ¡Estoy! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Parao! ¡Vale! ¡Pero que no se pueden mover! ¡Movemos! 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 ¡Ayuda! La parte de callados, para los desagrados. ¿Qué va a pasar? No sabía, tío. Aquí, aquí, allá. ¡Ese país que no se quita! ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Bien! 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 ¡Ayuda! ¡Guay! 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 ¡Gel! ¡Guay! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Uf! ¡Mira esto, esto! ¿Alida? ¡Alida! 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 ¡ Pure, Pure monitor! ¡No, no, no no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Escuchadme! ¡Por favor! ¡Escuchadme! ¡Por favor! ¡Todos cambiamos de sitio! ¡Y nadie pegamos la pared! ¡Nadie! ¡Es una cosa que te digo! ¡Que digan que no vamos a los cabrones! ¡Cambiamos de sitio! ¡Todo! ¡Fuera de la pared! ¡Fuera de la pared! ¡A tres metros de la pared mínimo! ¡Pero que digan que a donde le estamos! ¡Pues eh! ¡Eso es muy bueno! ¡Cambiamos! ¡Ya! ¡Yuda! ¡Ya! 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 ¡¡Ayuda! ¡Wфф! ¡Labada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escchselave! ¡Hurso! ¡Starman, Eddy! ¡Que salve! ¡Esc STUMA de todo! ¡No loion! ¡Que salve! ¡Que salve! ¡La mano! ¡Toma! ¡Esc ést機會! ¡Gracias! ¡Fran, derecha! ¡Fran, derecha! ¡Fran, derecha! ¡Fran, derecha! ¡Fran, derecha! ¡Ayuda! ¡Vanessa! ¡Me están estafando! ¡Ayuda! Ayuda. Ayuda. Ve tú, hay uno ahí. No está aquí. Señor, antes no me ha dicho, ve. Ayuda. No, ve. No, ve. No, ve. Ayuda. Ayuda. No puedes escucharme ahí. Yo que sí. Ayuda. Disculpen. Pero bueno. Venidos. Ah, lo meto. Que orgánico con Moiséscia. Hay auldre. En la prueba. Ah, esto se muestra. Ok, pues sí. Muy bien. A la demanda de la suerte. Laura. ¡Eh! 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 ¡Tienes gracias! ¡No! ¡U perpetú sl rewarded. ¡Morre eso! ¡No! ¡Be, be, be! ¡Arto! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me están escapando, porque tienen dosis. ¡No! ¡No. ¡No! 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 ¡Aproveche! Cambrana, no hay ninguna Laura en clase. ¿Cómo se llama? No hay ninguna Laura en clase. Laura, no se puede... ¿Cómo se llama la otra chava? Es que la gente toca a la otra chava. ¿Y la otra cómo se llama? Eh... Tenemos a Lucía. Me ha estado operado con Lucía un rato. Claro, pero no sabía quién es. Sabía que no tenían pulsera, de hecho. Lucía, Ana, Cristina. ¿Y la otra también cómo se llama? Ana Zurita, Laura García. Es verdad, una Laura. Laura García. Pero es que yo estoy mirándole por esto, por la pulsera, pero es que la he visto sin pulsera y ya no sabía quién es. Es verdad, si ya está Laura García, lleva razón. Y la francesa, que a él lo ven. Uno de la va a acertar eso, chaval. Yo no sé ni qué. ¿Ana? No, no, no. ¡No me ha dado tiempo a huir! ¡No! ¡Huy! ¿A qué? ¡Por Dios! ¡Dani! Sí, casi he acertado. ¡Mira ese brusco! ¡Ayuda! ¡Dani! ¡Lámbra, vay! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Vamos! ¡Que quita el dolor! ¡No vamos a pintar la luz! ¡Uy! ¡Sigue para arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Sigue para arriba! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Chao! ¡Cuidado eso va aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que le estás contiendo una cabezas! ¡No! 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 ¡Este no es Raúl! ¿Qué pasa con Pepe Lufo? Es que le gusta. Pero le come no canto. Oscar. Uy, uy, estoy simulando. Ayuda, amigo. Ayuda, amigo. ¡Ah! 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 ¡Laura, creo que! Por W. En Doris, en Dublin. ¡Ah, Willy! ¡Dia alguno! ¡Dia alguno! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ayuda! ¡Es verdad! Vale, queda poco, un minutillo. ¡Ayuda! 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 ¡Aplausos! ¡No lo has hecho! ¡¿Estas en la 죄송ación? ¡¿No era mejor que? ¿Ya teníamos que cambiar de chiste? ¡Los te quedamos conmigo! ¡Este son indistinguibles! ¡Este son! ¡No tendría la segunda cara! Estás pegando a ti! ¡Deестно que no lo tienes! ¡Que no lo tengo que hacer! ¡¡¡¡¡¡No es importante! ¡La broma es chiste Oscar! ¡¿No hay ron indignos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.